Alejandro Bodar, bienvenido. Gracias, Víctor. ¿Qué le parece? Bueno, sí, los archivos estos son tremendos, ¿no? Yo creo que, bueno, él era admirador de Menem, está intentando superar al maestro con todo lo que está haciendo. Hoy se conocieron, por ejemplo, cifras de enero a mayo se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo en blanco, efectivos, en el sector privado, esencialmente. En el año, de mayo a mayo, 220.000 puestos de trabajo. Y encima, por supuesto, la salida que proponen es flexibilizar las relaciones de trabajo, como si eso permitiría que crezca el empleo. O sea, si se aplicara, sería más fácil despedir y, por lo tanto, habría más precarización. Yo creo que, bueno, pero esta gente responde a un sector social, a una clase social, que es la de los grandes grupos económicos, y solo le interesa acumular ganancias. Ellos gobiernan para un 1 o 5%, no les interesa el resto, y todas las medidas, lamentablemente, van a tender a profundizarse, ¿no?, si gana esta gente. Alejandro, recién nuestro compañero ya hablaba de una polarización cada vez más notoria, incluso en las encuestas, de lo que va a pasar en agosto y en octubre. La izquierda, ¿dónde se ubica en ese lugar? Bueno, nosotros estamos tratando de evitar que la polarización termine con una propuesta que para nosotros es muy importante, que es la de la izquierda. Incluso creemos que estamos en mejores condiciones que otras veces para enfrentar la polarización, porque un reclamo que había de muchos años lo hemos cumplido, nos hemos unido. O sea, prácticamente el 95% de la izquierda argentina está unida detrás de un proyecto. Eso nos da más fuerza para plantear que hay una tercera opción, que es falso, que solo hay dos grandes opciones. Incluso que hay temas en debate que es muy importante que esté la izquierda, sobre todo que tenga más diputados, más concejales, que esté representada, porque lo que se viene es muy duro en el país. Incluso gane quien gane, porque hay una situación económica muy mala. O sea, acá nadie pronostica rápidamente un boom donde empiece a llover plata. Por lo tanto, va a haber una situación muy compleja en el país. Y yo creo que la izquierda es importante porque somos el sector más coherente en la defensa de los trabajadores y los sectores populares. Ahí donde hay un conflicto en general, ahí están los compañeros nuestros apoyando. Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta para el tema de los despidos. Nosotros creemos que habría que prohibir por ley los despidos en esta situación tremenda. Se ha intentado varias veces, pero se ha fracasado. Nosotros queremos insistir con eso. Es más, nosotros planteamos otra medida. Fábrica que cierra, nosotros estamos porque se la dé a los trabajadores bajo su control. Y que sea el Estado el que se hace falta es las estatices. Tenemos que, nosotros tenemos que pelear para que la crisis no la siga pagando siempre los mismos en este país. Usted es precandidato a diputado por este frente de unidad de la izquierda. Y recién hablaba de que ustedes dicen que tienen chances, que tienen que estar en el Congreso. ¿Incluso se llegaron a imaginar corte de boleta? Digo, si hay polarización, pero yo quiero un diputado en el Congreso. Entonces, ¿y ese funcionario está...? Nosotros tenemos nuestra fórmula, que es la del caño, del plait. Vamos a pelear para hacer la mejor elección. Y no estamos fomentando nosotros el corte. La gente después hace lo que quiere. Llega ahí y hace lo que quiere. Ahora, nosotros lo que sí le queremos decir a la gente es que es importante que salga fortalecida la izquierda de estas elecciones. Que piense que la izquierda es útil para lo que se viene. Que por lo tanto, incluso que es la única tercera opción. Porque acá lo que yo creo que no va es variantes que se intentan mostrar como tercera opción, pero que en realidad, si uno las mira profundamente, no proponen muchas cosas distintas al gobierno al revés. Se pelean por quién va a ser más el ajuste, por ejemplo, o quién es más de derecha que el otro. Ahora, una opción distinta que plantea otras medidas y que es importante que se fortalezca, es la que planteamos nosotros. Por ejemplo, nosotros somos el único sector que plantea que directamente habría que romper con el FMI y no pagar la deuda. Y nosotros lo explicamos por qué. Porque creemos que no hay país que tenga salida pagando deuda. Es importante que tengamos muchos diputados que defiendan esto y que también nuestra fórmula presidencial salga fortalecida de esta elección para plantearse como una alternativa de cambio, porque en todos los países hay también una búsqueda de cambio. Yo, hace muy poco, me invitaron a una conferencia en Estados Unidos, donde el socialismo, que era mala palabra hasta hace 10 años, hoy está creciendo de una manera tremenda entre la juventud. Por ejemplo, hay encuestas de Economy y otros que hablan de que más del 50% de los jóvenes en Estados Unidos adhieren a ideas socialistas. Incluso hay precandidatos que tienen mucha intención de votar. Hay una intención de cambio en los países. Bueno, yo creo que el socialismo es una opción real para nuestros países porque parte de la crisis que tenemos tiene que ver con este sistema que concentra las ganancias cada vez más en unos pocos. Entonces, sería malo, malo para el país, sobre todo para los trabajadores de los sectores populares, que la polarización borre a expresiones como la nuestra. Nosotros creemos que tenemos un piso bastante importante, porque nosotros no somos solo una fuerza electoral, nosotros hemos acumulado en los sindicatos, hemos acumulado en el movimiento estudiantil, hemos acumulado en los barrios, somos una fuerza militante. No solo nos presentamos para las elecciones, sino estamos todo el año. Y eso creemos que la gente lo va a ver, y por eso nosotros aspiramos y estamos convencidos que va a ser una buena elección. ¿Y la campaña cómo viene? Porque, por lo que le digo, ¿usted recibió amenazas en el muerte? Sí, bueno, en general nos pasa a nosotros, muchas veces pasa desapercibido, pero sí, sí, yo recibí todo un sábado a la noche, me la pasé con llamadas de todo tipo, donde lo más dulce que me decían es eso, que me iban a matar. Pero nos había pasado ya con Bill Murray Paul, nos pasó también con Miriam Bregman, hay grupos que se sienten un poquito avalados por este discurso, que largan desde el gobierno, la teoría Chocobar, el hecho de volver a la teoría de los dos demonios, el volver a los militares, que la gendarmería eduque a nuestros hijos, o sea, todas esas cosas alientan a grupos de loquitos, que siempre hay, que hacen estas cosas. Pero bueno, nosotros hemos presentado la denuncia, esperamos que, así como el gobierno rápidamente descubre a alguien que le mandó un tuit, y hace un escándalo con eso, que investigue estas cosas también, porque la telefonía hoy es muy fácil de rastrear, así que si quieren, espero que no sea ningún simpatizante de alguno de los trolls que el gobierno manda. Alejandro, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Gracias. Momento de tanda.